Seguimos en TV Crecer, estamos en el tercer bloque y vamos a hablar de los famosos Mil Días Críticos. Sí, es un tema que desde TV Crecer le estamos dando mucha importancia, porque ¿qué son los Mil Días Críticos? Son desde que vos estás embarazada y los primeros dos años de vida. Ahí, ¿qué es lo que tenemos que dar? Darle todas las herramientas a los niños para que desarrollen todo su potencial genético. Entonces es fundamental que te cuides antes de estar embarazada. Todo tu embarazo es una etapa maravillosa que vos tenés que estar 10 puntos para que él en tu panza se vaya formando adecuadamente. Y después una vez que nace el pecho, el pecho materno, insistimos mucho los pediatras, hasta los dos años si es posible la lactancia. La leche de mamá es la mejor leche que le podés dar y luego todo lo que son las nutriciones. Así que estos Mil Días hacen que el chico desarrolle todo su potencial. Así que está muy atenta, habla con tu pediatra para que te hable de cada paso tiene su importancia y saber que el logro final es ese chico que vos lo vas a querer abrazar después de los dos años. Y en su más impotencial. Obvio. Muy bien, vemos la nota. Es una etapa fundamental en la vida que se inicia en el embarazo. Ahí tenemos los nueve primeros meses, 270 días. Y después son los dos años siguientes que en total justo suman mil días. Es una etapa fundamental para el crecimiento y el desarrollo que nos marca para toda la vida. Son mil días y son críticos porque en verdad hoy en día a través de la literatura y la evidencia que hoy en día disponemos en nutrición y en pediatría sabemos que las intervenciones que se realizan en esos mil días, tanto en términos de nutrición, alimentación, salud, trascienden, trascienden en el real sentido de la palabra hacia otro momento de la vida y se acumulan efectos positivos o negativos, dependiendo de lo que se haga en ese momento de la vida, que se expresan luego en la salud y en la nutrición adulta. Es decir, a crecer, a conformar las bases del sistema inmunitario, a conformar la base de la conducta alimentaria. En definitiva, son los mil días que aseguran la salud de los próximos 80 años. Lactancia materna exclusiva hasta los seis meses es lo ideal. Argentina y muchos otros países de la región estamos lejos de esa cifra, así que hay que hacer esfuerzo en esa dirección. A partir de los seis meses, lo ideal es continuar con la lactancia complementada con los alimentos no lácteos. Y ahí hay un... en forma gradual hay que empezar a introducir verduras cocidas, un poco de carne, un poco de cereales, un poco más tarde, frutas, una alimentación variada que vaya acostumbrando al niño primero una consistencia de papilla, media semilíquida, y un poco más adelante, un poco más entera, que lo vaya acostumbrando a tragar cosas un poquito más gruesas para después incorporar la alimentación de la casa probablemente a partir del año de vida. Cuando el chico traspasa el año de vida y ya ha incorporado, se supone, la mayor parte de los alimentos que conforman la dieta familiar, también puede incorporar leche de vaca. Ahora bien, las fórmulas infantiles están precisamente adaptadas a las necesidades particulares que un chico entre uno y dos años de vida sigue teniendo y que son particularmente elevadas comparadas con las de chicos mayores. Por lo tanto, si una familia económicamente puede acceder a una fórmula en lugar de una leche de vaca, seguramente va a estar accediendo a un alimento mejor preparado en función de los requerimientos nutricionales del niño. Así que aunque es un esfuerzo económico para la familia, claro, primero lactancia materna, pero si no después hay que usar fórmula. Son cosas conocidas, pero que siempre vale la pena recordar, reforzar y repetir, porque no siempre las cumplimos. Entonces a prestar mucha atención a la importancia de esos primeros mil días. Hasta acá llegamos, Doc. Se nos está yendo de las manos el programa, pero como siempre, antes de terminar te tengo que recomendar que vinieras a nuestra página web www.tvcrecer.com una vez registrada, ahí podés hacer uso y abuso absoluto de todos los contenidos de la página y también inscribirte en las charlas para embarazadas que da el doctor Diego Montes de Oca. Damos las próximas fechas. La primera es el 19 de noviembre en la provincia de Tucumán, en el Hotel del Jardín, la PIDA 463 a las 19 horas. ¿Y la siguiente? Estamos en Salta, en el Hotel Alejandro I, ya es un clásico. El 20 de noviembre en Salta, en el Hotel Alejandro I, así que no dejes de ir, te vas a ganar premios, sorteos, pañales, te vamos a regalar un libro, así que no te lo pierdas. Exactamente, y sobre todo te vas a ir con muchas cosas, con mucha información acerca de lo que puede pasar a partir del parto con tu bebé. Ahora sí, se finí, terminó. Mirá cómo combinamos la... Estamos, ¿no? Porque estamos la vestuarista, estás a full. Muy bien. No para. Nos vemos, sí, en siete días, porque siempre hay cosas para enterarse y para preguntar con respecto a la crianza de los chicos. ¿Vos venís? Y si yo vengo, y cualquier duda, te ve crecer.com. Por supuesto, ahí está.